Juan grita en esos malditos, pero más el rayo de partas, sin concluyendo la carta, no pagan caros sus gritos. Soy don Juan. Y yo don Luis. Don Juan, don Luis. Hoy os complaceré doblemente porque os digo que a la Luisión iré. Ya saben mi intento, a la que ven en el convento y a la piel, en esta calle, que eres de mi corazón. ¿Y de mí? Tu rabas de cocina es de su convenio y yo me compro. ¿Y no? ¿Y bien? Cuando Dios me llame a mí, tú responderás por mí. ¡Ayúdame al cielo y no me oyó! ¡Ayúdame al cielo y no me oyó! ¡Y ahora responda el cielo! ¡No yo! Gracias, ángel de amor. En esta palcada, la lilla más pura, la luna brilla y se respira mejor. ¡Ayúdame al cielo! ¡Ayúdame al cielo y no me oyó! ¡Ayúdame al cielo y no me vuel! Gracias.